Gordo, ¿cómo vamos a apagar el internet? ¿Eh? La luz y el agua. Vieja, ahorita no tengo nada de dinero. ¿Qué podemos hacer? Ay, gordo. Gordo, de verdad. De verdad, no lo puedo creer. Te dije que ahorraras, que te administraras. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, podemos empeñar la consola del niño. A ver cuánto nos prestan de feria, ¿no? No, gordo, no le puedes hacer eso al niño. Ah, vieja, hombre, la empeño un ratito y luego la... la... le pago para que me la regresen, hombre. Es un préstamo. Bueno, gordo, tú habla con él. Tú sabrás, arreglense ustedes. Gorda, es por necesidad. El niño va a entender, ya está grande. Él me lo va a prestar de buen corazón, vas a ver. Ya te vas a modir, Shushu. Campeón. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Eh? ¿Qué pasó, pa? ¿Qué andas haciendo? Ah, jugando la consola. Que quería decirte algo muy interesante, mijo. Ah, sí, está bien, pa. Hay que platicar. ¿Qué es lo que sucede, pa? ¿Qué es lo que se te ofrece? A ver, explícame. Ya ves que ahorita andamos pasando por tiempos difíciles, pues. No tenemos tanto dinero. Mamá debe a la copa, yo a la Electra, ya sabes, pues. Y hace falta dinero. Tenemos que comer mañana. Tenemos que pagar la luz, el cable. Ya ves que te gusta tener internet, ¿va? ¿Y qué pretendes que haga yo, papá? Voy a agarrar tu PlayStation y lo voy a empeñar un rato para que nos presten una feria para pagar los biles que nos faltan. Y luego ya después lo vuelvo a pagar para que nos lo regrese. ¡No, papá! ¡No te lleven mi Play! ¡No te pases de dos, capa! Jefe, traigo un PlayStation 4. Ah, es un Play. Ah, es el PlayStation 2000, madafaka, pa. Ah, el 2000, madafaka, última edición. Eh, con dos controles, ¿verdad? Me importa, traes el otro control, ¿verdad? Aquí están también con los headphones. Ah, ah, ok, ok. Ok, ok. Ahorita lo voy a checar con mi administrador. A ver, ¿cuánto? ¿Lo quiere vender o lo quiere empeñar? Quería empeñarlo. Ok, ok, pues ahorita voy a checar con el administrador a ver cuánto le presta. Ahorita como este ya está... Como ya salió la nueva generación, ahorita no le están prestando mucho con este, jefe. Jefe, le estaríamos prestando 300 pesos por la consola. Con los dos controles, 100 pesos más 400. ¿Cuánto? ¡No! Mejor no adoptan, ¿no?